Le tengo que hacer una última pregunta, me están diciendo por interior. Vamos a ver, la última pregunta. Se está viendo un movimiento a nivel mundial. Empezó en El Salvador, siguió en Argentina, ahora está en Europa entrando muy fuertemente. No llegó a ganar, pero en Brasil, en Estados Unidos, hace cuatro años con Donald Trump. Es lo que se llama ultraderecha. Austria, Suecia, Dinamarca, Francia, bueno, en fin. Vamos a ver. Usted, por la experiencia histórica que tiene nadie mejor como usted, de verdad que en España ahora y en Europa y en el mundo, todo el mundo era de ultraderecha. ¿Usted cree que era ultraderecha? Sobre todo, centrándonos en España. ¿En España hay ultraderecha, don Pío? Bueno, en España yo creo que no. Hombre, hay cuatro grupillos por ahí, neonazis y cosas por el estilo. Pero Vox no es nada de eso. Por otra parte, lo que es ultra, lo que son ultra OTAN, ultra partidarios de la guerra europea, los que son ultra LGTBI, porque observe usted que estos movimientos LGTBI son completamente totalitarios. Además, están cargadísimos de odio. Tienen un odio feroz. Usted discrepa de ellos y se lanzan como una jauría sobre usted. Esto lo he comprobado yo en Twitter y en otros. Oiga, mire, yo no me opongo a que usted suelte sus historias, las crea o no las crea, sean mejores o peores, ¿no? Pero esto es una democracia y yo tengo derecho a exponer lo mío. Le guste a usted o no, no es un derecho que usted me concede, no es un derecho que el PSOE nos concede. No, señor, es un derecho que tenemos porque lo tenemos y ya está. Ahora, si nos acojonamos, por decirlo de esta manera, y admitimos todo lo que están haciendo, admitimos que intenten controlar nuestros sentimientos con leyes de odio, pero, hombre, ¿quién es usted para controlar si yo odio o amo o lo que sea mis sentimientos? Usted no es nadie y máxime cuando el que más odia son ustedes. Ustedes odian el cristianismo, odian España, odian un montón de cosas y lo están exponiendo constantemente. Y, además, no toleran que otros podamos decir que tenemos aversión a todo lo que ustedes dicen. Pues claro que lo tenemos y debemos decirlo, debemos impedir esto. Ustedes digan lo que quieran, pero nosotros también. La democracia es eso. Don Pío, ha sido un placer entrevistarle. Se puede estar de acuerdo o no con usted, pero no cabe duda que intelectualmente es honesto porque dice lo que piensa. Si me permite una observación final. Muy rápida, que me están ya... El libro del PSOE termina con un... Conviene empezar por el final porque allí explica a dónde hemos llegado con destrucción del régimen del 78 en una situación de preparación de guerra en Europa que es históricamente nueva y es gravísima. Y el libro lo que trata de explicar es cómo se ha llegado aquí porque es un largo proceso de algo más de 100 años. Pues, don Pío, muchísimas gracias. Que tenga mucha suerte en su libro, en las ventas.